La semana de los vientos que están girando a Levante, es por ello que veremos al final del día algunas nubes en el estrecho y en la costa mediterránea. Comenzamos así, una semana que no va a ofrecer cambios importantes, Rafa, en lo que al tiempo se refiere. Gracias, Cristina. Luego... ...que se declaró anoche en la Sierra de Mijas y que desgraciadamente ha arrasado ya más de 200 hectáreas, les mostramos en el siguiente mapa. ¿Cuáles son esas zonas más susceptibles de arder? Como están subiendo las temperaturas, los tonos anaranjados y rojizos que nos indican, donde tenemos que ser especialmente cautelosos, también han aumentado. Así que mucha precaución, especialmente en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y buena parte de Granada. Sepamos a continuación cómo se va a comportar la atmósfera en las próximas horas. Lo cierto es que del modelo usobárico hay poco que contar. ...estabilidad y más estabilidad, altas presiones sobre la península y ningún elemento que pretenda distorsionar esta situación. De modo que en el mapa de mañana, mañana, veremos algunas nubes de estancamiento en el campo de Gibraltar y en la costa mediterránea. Seguirá soplando, por tanto, levante, incluso en el área del Estrecho alcanzará fuerte intensidad. Las temperaturas no ofrecerán cambios en la mitad occidental, pero bajarán, refrescarán el ambiente en la oriental, descenso que será más acusado en la costa del Sol. Este tiempo tan estable se extiende también al resto de España. Únicamente por el noroeste se colará mañana algo de nubosidad, incluso en el norte de Galicia y en el Cantábrico occidental podrían registrarse algunas lluvias débiles, pero poca cosa. Ambiente muy soleado en el resto, a excepción de esas nubes de estancamiento que nos dejarán los vientos del este, sobre todo por la mañana en la costa mediterránea, en Melilla y en Ceuta. También al norte del archipiélago canario predominarán las nubes sobre los claros. En lo que a temperatura se refiere, refrescarán un poco por el noroeste, pero en general subirán en el interior peninsular. Y volvemos a Andalucía para saber cómo va a seguir evolucionando la semana. Al miércoles llegaremos sin grandes novedades. Cielos poco nubosos o despejados en toda la región, salvo algunos intervalos nubosos matinales en el campo de Gibraltar y a orillas del Mediterráneo. Los vientos ya soplarán del este en toda la región, flojos o moderados, con levante fuerte en el estrecho y en la costa almeriense. Las temperaturas ese día apenas van a variar. Con todo lo dicho, todavía nos queda tiempo para enseñarles el aspecto que presentamos.